Este lunes por la tarde conocimos que Ciudadanos te elige a ti para refundar el Partido Liberal de Ciudadanos. Supongo que una grata noticia para ti personalmente y para el futuro del partido. Bueno, no solamente elige a Masías, elige a muchos compañeros que están trabajando, que se está trabajando con esa convicción y ese convencimiento de que somos útiles, de que somos necesarios, de que estamos haciendo una muy buena gestión allí donde estamos y con esos compañeros, con algunos de los compañeros, porque tenemos más de 400 compañeros en gestión, en gobierno, pero bueno, algunos de ellos hemos sido llamados y bueno, pues hemos mostrado nuestra lealtad a aquellos que nos dieron la oportunidad en su día de estar en esta legislatura y estar, bueno, en mi caso, siendo la alcaldesa de Ciudad Real. ¿Cuál es el mensaje de Inés Arrimadas para el futuro del partido? Bueno, el mensaje creo que es claro, ¿no? Sabemos, tenemos los pies en el suelo y sabemos la realidad en la que estamos y bueno, pues también sabemos que donde estamos gestionamos bien, donde estamos trabajamos bien y ese es el mensaje que tenemos que hacer calar, bueno, pues para que no se capitalice el trabajo de aquellos que estamos 24, 7, 365 días y al final, bueno, pues quizá no llegamos como quisiésemos a los vecinos, porque claro, mientras igual algunos están en campañas electorales, nosotros estamos en gestión y eso, pues siempre nos pasa la factura de no tener ese tiempo de publicitarnos, estamos en la gestión, que es lo que hay que hacer en el trabajo por nuestros vecinos, por nuestras vecinas, por nuestras ciudades y como no nos distrae otro tiempo, pues quizá pagamos demasiado caro eso. La semana pasada hizo balance del año de mandato, criticó a la oposición, la oposición hizo una red de ruedas de prensa diciendo que salía sola usted en esa rueda de prensa, supongo que usted, como dijo en la rueda de prensa, está satisfecha con su año de mandato. Estoy satisfecha porque sé cómo se está trabajando, no suelo entrar en valoraciones de opiniones, porque entonces no tendría vida ni horas para desmentir o para criticar. No hice crítica como tal, simplemente dije que la oposición sería mucho más útil si se pone todo el mundo a remar en la misma dirección, porque al final no es tanto lo que nos separa, es mucho más lo que nos une. Y estoy convencida que a cualquier compañero de oposición de esta corporación nos une más que lo que nos separa, que es la ciudad y nos une el bienestar de los vecinos y vecinas, porque todos vivimos aquí. Por tanto, no suelo hacer críticas, no suelo hacer valoraciones de opiniones de compañeros de corporación. Estaba haciendo mi valoración de estos 380 días ya y bueno, pues es buena, nos estamos dejando la piel, como no puede ser de otra manera, porque para eso estamos aquí. Y bueno, hay una frase que estoy repitiendo estos días porque es cierto. Yo creo que nadie elige el tiempo para gestionar, toca gestionar, nos ha tocado gestionar en un tiempo muy difícil, muy duro, pero así lo hacemos, con ese compromiso. Y bueno, pues como digo, no estoy en campañas electorales, estoy en gestión y así voy a estar hasta el último día. Y que nada en esta vida sucede por casualidad y todo es fruto del trabajo. Y Ciudad Real ahora mismo está recogiendo ese fruto de este último año, sobre todo en el que después de una pandemia se recupera todo y lo estamos haciendo con ese compromiso firme y con ese trabajo incesante por recuperar no solamente la normalidad, sino lo extraordinario de esta ciudad.